visualización te hacemos un pedido especial de observar el sello y el tono del día en este momento ahora cierra tus ojos para integrar su energía y visualiza internamente quien 11 mano espectral azul arquitecto galáctico el ilusionista afirmación diaria yo disuelvo con el fin de jugar divulgando la ilusión sello el proceso de la magia con el tono espectral de la liberación me guía mi propio poder duplicado